Muy buenos jefes del BIM, hoy vengo a contarte 10 ejemplos prácticos para los cuales puedes usar Dynamo en tu día a día. Si no sabes lo que es Dynamo, tienes por aquí un vídeo en el cual te lo cuento, así que voy directamente a la chicha, al hoyo, a la amiga, por lo que has venido, a por los ejemplos prácticos. ¡Empezamos! Let's go. Ejemplo número 1, gestión de parámetros de forma masiva. Puedes ver que aquí tengo un modelo, en estas habitaciones, si yo las selecciono, tenemos un montón de parámetros de acabado y datos de identidad, tenemos unos cuantos parámetros y que no tenemos ningún parámetro que se llame BBB, parámetro prueba. El objetivo es volcar la información de las habitaciones a este parámetro prueba y ¿cómo lo hacemos? Con un Dynamo súper, súper sencillo. Simplemente seleccionamos las habitaciones, tenemos los parámetros de esas habitaciones y de ellos. Cogemos el que más nos convenga, en este caso yo voy a coger el índice 6 que se ha caído lateral 2 y este aquí del que voy a volcar la información. ¿Veis aquí toda esta información del parámetro lateral 2? Se la quiero volcar a este parámetro de prueba. Simplemente lo voy a ejecutar. Esto tarda un poquito, veis que aquí me pone un null, pero que aún así lo ha hecho, ha volcado la información. En este parámetro prueba veis la información de BHP, bloque de hormigón pintado. De esta forma he volcado absolutamente en todas las habitaciones la información. Con un clic así de fácil. Por supuesto, este Dynamo se podría hacer siempre más complejo, cuanto más sencillo yo creo que mejor. Ejemplo número 2. Modelar ciudades bien hechas desde Catastro, desde una base de datos oficial, teniendo la absoluta nada. Esto, todo, lo ha modelado el señor Dynamo desde esta base de datos, que si veis es la base de datos que trae Catastro. Es un proceso complejo. Este Dynamo lo ha hecho José Luis Campano, compañero de especialista 3D, y está súper explicado con todo lujo de detalles en Dynamo Laika Pro Reloaded. Que por cierto, sale el 22 de octubre. Ya sé que lo estás esperando, así que voy a dejar el link en la descripción para que sepas de qué va y bueno, para que puedas reservar tu plaza si quieres. Ok, esto es después de hacer el Dynamo. Antes de hacer el Dynamo, veis que aquí solamente tengo Dynamo, le doy atrás y veis que no había nada, se queda como la memoria. Si lo doy adelante, lo veis por aquí. ¿Este Dynamo en qué consiste? Pues nos traemos la información del Excel, también nos traemos archivos SHP, que me dice aquí que me ha reducido el tamaño para que me encargue más fácil. Aquí seleccionamos todas las parcelas, aquí tenemos los puntos centrales de esas parcelas. Esto es zona de limpieza, las situaciones de las parcelas con las referencias catastrales, no cualquier cosa de un OpenStreetMaps, no, no, no. Las referencias de catastro, bien. Aquí estamos filtrando las parcelas, buscando el punto central de esas parcelas. Comprobamos que caen dentro de un círculo, un radio en torno al cual vamos a modelar. Y por último, por aquí, estamos viendo cuál es la altura según la referencia catastral. Son alturas reales, no son alturas randomizadas. Aquí extruimos esas superficies, hacemos las diferencias entre los sólidos para que nos hagan los patios. Y por último, por aquí, exportamos a Revit directamente con un Direct Shape by Geometry. Súper útil este tipo de gestiones, está totalmente explicado paso por paso realizado en Dynamo Like a Pro Reloaded. Número 3. Exportación e importación desde otras bases de datos a Revit o desde Revit a otras bases de datos. Por ejemplo, Excel. Vamos a verlo con un Dynamo. Aquí tenemos nuestro edificio de antes y veis que en el parámetro Comentarios no tenemos absolutamente nada, están vacías las habitaciones. Lo que vamos a hacer es simplemente trasladar información desde otro parámetro al parámetro de Comentarios. En el proceso de importación puedes poner si quieres importar o exportar. Aquí tenemos nuestro manilla para manejar. Y luego tenemos desde qué archivo importamos o exportamos. Tenemos que marcar el archivo, lógicamente. Y podemos ver, el archivo de exportación está completamente vacío. Lo que hacemos es seleccionar las habitaciones, seleccionamos el parámetro del cual queremos trasladar la información. A partir de ahí, de esa selección, tenemos un Data Gate que podemos volcar o no volcar la información. Esto lo veremos en Dynamo Like a Pro Reloaded, lo del Data Gate. Y veis que cuando ejecutamos el Dynamo, pues rápidamente se exporta toda la información que teníamos programado a Excel. Ahora, ¿podemos pasar esa información directamente del Excel al Dynamo? Pues también podemos verlo. Veis que aquí relleno una serie de archivos dentro del Excel y ahora lo que voy a hacer va a ser volcar la información directamente del Excel al Revit y ver si en esa tabla que teníamos antes vacía, me aparecen esos parámetros. Lo cambio de exportación a importación y cuando ejecuto ya veis que se me rellena la información de la tabla en comentarios. Imagínate todo lo que podrías hacer con diferentes bases de datos desde Dynamo. Número 4, gestionar todo aquello que tenga que ver con las vistas. Y esto es tremendo porque en Revit las vistas nos dan bastante, bastante trabajo. Los planos, el tema de los filtros de vista, el tema de copiar unos templates de unas vistas a otras. Sí, todo eso se puede hacer con Dynamo y aquí os enseño un ejemplo en el que partimos de una vista que tiene un montón de filtros y lo que hacemos es pasar los filtros de una vista que se llama plano de planta, planta 01 acabados, a otras vistas. Entonces aquí veis simplemente la selección de filtros y tenemos en la parte de arriba todo el tema de selección de filtros. Bueno, primero le preguntamos lógicamente a la vista si tiene filtros o no y después tenemos un Dynamo para copiar filtros de una vista a otra. Fácil, eficaz y no sé si te has enfrentado a este problema pero hasta la versión de Revit 2020 lo de los filtros era un auténtico dolor de muelas. Si ya has empezado directamente en la versión 2021 tienes más facilidades pero si no, este Dynamo te salvaría la vida. Igualmente, estés en la versión de Revit que estés trabajar con vistas desde Dynamo es un auténtico lujo para modificar de forma masiva filtros, templates, ajustar vistas, copiar vistas, pasar vistas a planos, todo eso también lo vemos en Dynamo Leica Pro. Mira qué bonita queda la vista con sus colorines. Perfecto. Vamos a por el número 5 y el número 5 te voy a enseñar lo que hace pero no te voy a enseñar las tripas. ¿Por qué? Porque el número 5 es un reto que vamos a poner en Dynamo Leica Pro. Compañero de Dynamo Leica Pro, si estás dentro vas a saber de estos retos muy pronto porque vamos a activarlo. En la sección de retos del Basecamp consiste en hacer el revestimiento de pilares directamente desde Dynamo. No sé si te ha tocado alguna vez hacer esto manualmente. Realmente es mucho trabajo, los revestimientos no se unen bien normalmente. Esta es la mienda que tiene pero ya te digo que no me voy a acercar porque si no puedo estar dando pistas a los compañeros de The Lab que van a tener que hacer este reto y van a tener un premio. Lo que hacemos es pasarlo muy rápido y directamente voy a ir al momento ejecución para que veas cómo funciona y verás que una vez que lo ejecuto directamente se me revisten los pilares perfectamente. Y eso es un gustazo poder hacerlo que no sabes tú bien porque si has tenido que hacer esto alguna vez a mano sabrás que hacer ese ajuste de los muros pues en Revit empieza a desajustarse, te sale un cacho recortado, el otro no. Con esto lo tienes hecho en un clic. Número 6. Cambiar el tipo de material. Puede ser de cualquier elemento del modelo, puede ser de una tubería. Nosotros en especializamos este para qué lo usamos muchísimo. Por ejemplo, para el tema de obtención de renderizados porque la gente que va a hacer un renderizado directamente desde un modelo de Revit necesita que todo tenga el material colocado bien y pormenorizadamente sobre todo si trabajas con Lumion. Si no sabes qué es Lumion te voy a dejar por aquí un vídeo para que veas qué es Lumion y cómo lo trabaja Marta Calatrava. Para estos temas de renderizado súper necesario este tipo de Dynamos. También para cambiar, por ejemplo, el material de tubería según su diámetro. Cambiar las tuberías según su diámetro. Veis que aquí tenemos material de polietileno y polipropileno multicapa y lo típico que suele pasar con esto en las tuberías es que quieres que a partir de cierto diámetro cambien de material porque es así por normativa. Entonces tenemos colores por 12 milímetros, 16, 20 y 25 de diámetro. Este Dynamo lo que hace es seleccionar todas las tuberías ver qué diámetro tienen y en función de ese diámetro cambiar el material cambiarlo con un clic. Es decir, que tú puedes ir modelando teniendo muchísimo cuidado de los diámetros no fijándote tanto en los materiales sencillamente con un Dynamo puedes modificar todos los materiales a partir de cierto diámetro. De esto vemos muchísimo más en Instamed, que es Dynamo aplicado a instalaciones que también va a salir el día 22 de octubre. Creo que es algo muy muy útil. También puede pasar que te hagan cambiar el material en función de si estamos en el interior del edificio o en el exterior. Hay diferentes momentos donde puedes usar este Dynamo. Si le damos a ejecutar, veis que ya está cambiado el material en absolutamente todas las tuberías con el diámetro correcto. Lo cual creo que si trabajas en instalaciones vas a agradecer muchísimo. Si esto te parece súper útil, por favor suscríbete al canal así puedes enterarte cuando sacamos más vídeos como este. Siguiente, el 7. Todos los temas que tienen que ver con realizar mediciones y presupuestos. Temas de mediciones y presupuestos. Dynamo, vamos, no sé cómo decirte, pero es que es súper útil. A ver, en Dynamo Laika Pro tenemos muchísimo de esta parte de mediciones. De hecho tenemos cuatro bloques enteros dedicados a este tema. Es algo que se puede automatizar mucho, se optimiza muchísimo. Entonces, este Dynamo que estoy pasando rápidamente aparece en Dynamo Laika Pro y en él, ¿qué hacemos? Simplemente asignamos de primeras a las habitaciones un identificador, un número, ni siquiera les ponemos el nombre. Y a partir de ahí las autonumeramos automáticamente, les ponemos los acabados automáticamente. Tenemos las mediciones de acabados, suelos y techos automáticamente. Así que fíjate tú si se le puede extraer información a todo el tema de mediciones desde Dynamo. Sí, también podemos hacerlo descontando huecos o sin descontar si te lo estás preguntando. Aquí tienes una mostrecilla y todo ello desarrollado en Dynamo Laika Pro. Número 8. Creación de etiquetas automáticas y parametrizadas. Y de nuevo vais a ver algo que en Dynamo Laika Pro hacemos en un reto. Vale, veis que en las habitaciones tenemos una etiqueta paramétrica. De lo que se trata es de volcar toda la información que tenemos real en las habitaciones a esa etiqueta. ¿Para qué? Para asegurarnos de que todo es coherente en nuestro proyecto. Entonces esa etiqueta tiene sus parámetros que nos sirven. Todos los parámetros de las habitaciones los seleccionamos y los asociamos espacialmente con esa etiqueta. Y esa etiqueta va cogiendo la información de los parámetros. Igual que hemos hecho esta etiqueta que es un poco especial, puedes utilizar Dynamo para etiquetar todas esas millones de tuberías que se quedan amasados en un plano. Puedes utilizarlo para hacer etiquetas, por ejemplo, de leyendas, que eso es algo que va a aparecer en Dynamo Laika Pro. Un montón de opciones que de normal en Revit es un poco complicado de hacer. Más bien trabajoso. Más que complicado, es trabajoso de tiempo. Bueno, ya veis que una vez ejecutado, la etiqueta coge la información de la habitación. Me quedan las mejores. Comprobación de errores, chequeos de errores. ¿Cuántos warnings has llegado a tener en tus primeros modelos? Confiesa. Déjame en los comentarios. Dios, ¿cuántos warnings llegaste a tener en tu primer modelo de Revit? Yo, sin darme cuenta, en el primer modelo de Revit que hice grande, creo que llegué a tener unos 400 warnings. Nos aparecía el error y le damos a aceptar y seguíamos trabajando hasta que el modelo casi explota. Sé que todos los que habéis trabajado con Revit por primera vez, esto os ha pasado, así que confiésalo en los comentarios. Pues con Dynamo podemos hacer esos chequeos de errores. Este Dynamo en concreto que os enseño, pues relaciona sencillamente aquellos errores de geometría repetida. ¿Para qué? Para que se nos subraye en el 3D dónde está el error y qué geometrías están repetidas. Y si quieres directamente desde el Dynamo puedes borrar las geometrías idénticas. Cosa que creo que es muy útil. Si te dedicas a la función de Beam Manager, no sé hasta qué nivel te puede solucionar esto la vida. Muchísimo, muchísimo. ¿Veis que tenemos el pop-up de mensaje de errores? Podemos cambiar el color a aquellos elementos que dan error. Porque, oye, puede que quieras este Dynamo para eliminar directamente los errores o puede que quieras este Dynamo para dejarlo marcado en una vista y que otra persona vaya analizando los errores pormenorizadamente uno a uno. Sea como sea, para la solución de errores y sobre todo de warnings y advertencias, Dynamo es súper, súper útil. Y me queda el último Dynamo. Que si eres Beam Manager, pues vas a entender muchísimo el valor de este Dynamo. Ya os hablaba en el vídeo de coordenadas, que os lo dejo por aquí, la importancia de las coordenadas en los proyectos y sobre todo de la coordinación entre los elementos. Pues bien, con Dynamo puedes chequear que las cosas están en su sitio, donde deberían estar, que diferentes proyectos se encuentren en la misma ubicación e incluso simplemente hacer un listado de coordenadas y exportarlo. ¿Pero qué es esto importante? Bueno, pues porque muchas veces en un proyecto trabajamos con diferentes empresas y es muy importante que todos los archivos estén en la misma posición, ubicación y el hecho de obtener fácilmente la información del proyecto y poder tener una trazabilidad de si nuestro proyecto estaba en el mismo sitio siempre, tú pensarás que es fácil, pero no, ayuda muchísimo. Desde Dynamo podemos extraer toda esta información con un solo clic y tener un chequeo de dónde estaba nuestro proyecto en cada momento. Entonces, si vemos este Dynamo, lo que hace es directamente exportar esa información a un Excel para que lo podamos tener controlado en todo momento. Si este vídeo te ha parecido súper interesante y piensas que el tema de Dynamo podría ser algo que te pudiera ayudar en tu carrera profesional, ya te digo yo que te puede ayudar, y el tema de programación, quiero que sepas que el día 22 de octubre estrenamos formaciones de programación en especialista 3D. Te voy a dejar abajo en la descripción toda esa información. Aquí está nuestra página web y nuestro Instagram si quieres saber más de nosotros. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!